Música Buenas tardes, hoy se ha hecho todo el replanteo donde se va a implantar, valga la redundancia, la planta de separación de residuos. El ingeniero y el señor Luis Bevilacqua nos han hecho todo el replanteo de donde va a ir la planta, especialmente dicha, y donde va a ir la playa de maniobras del sector en el basurero municipal. Yo soy el ingeniero Guillermo del Allen y lo que estamos haciendo acá en Madipu es el anteproyecto y proyecto de la planta de tratamiento de residuos, o sea, reacomodar un poco el predio y darle valor y la puesta en marcha de lo que es la planta de tratamiento. Lo que venimos a hacer hoy es la nivelación y el mojonamiento de la implantación de la planta y el sector de circulación de camiones. Perfecto, ¿se puede decir que están avanzando los primeros pasos para instalarla? Sí, lo que se está haciendo ahora es el paso previo al movimiento del suelo para poder en poco tiempo empezar a hacer las fundaciones donde se va a implantar el tinglado. Bueno, acá, como contaba el ingeniero Jorge, y acá el colaborador que siempre viene a hacer estas tareas de relevamiento, en la primera instancia, que esta sería la primera etapa del proyecto integral, o sea, una primera instancia, de ya dejar los niveles para darle la altura al suelo, bueno, y poder hacer la implantación del galpón para instalar la planta de separación. Esto, a la verdad, estaríamos trabajando acá con toda la parte de vial, y bueno, servicios y obras para hacer lo que ya expresó el ingeniero. Esto va acompañado también en el proyecto, que luego de hacer la invasión del galpón, de dejar toda la circulación de los camiones, va a un sector de lavado, la balanza, una rampa, y, probablemente, de hecho, hacer la disposición final con su característica, como se debe hacer con el nylon primerizador, para que los líquidos y los ruidos no se degraden en el suelo directamente. O sea, como vean, es un proyecto ambicioso, es un proyecto que viene desde mucho tiempo trabajándose. El criterio de trabajo es por etapas, como lo contó el ingeniero. Esta es la primera instancia, creo que es el paso inicial a todo lo que se viene en basura y tratamiento de la misma, en lo que es la calma y pura, salvo y santo domingo. Es una decisión que el intendente tomó, de que asumió en su gestión, y donde puso el proyecto en servicios públicos, donde hoy nos toca a nosotros trabajar y estar en permanente colaboración con obras públicas y vial. Así que, bueno, muy contentos, porque después de tantos años de hablar sobre basura en un municipio, en la localidad, hoy podemos decir que estamos en la parte más avanzada, que es ya en la implantación del galpón, cual fue en su momento licitado y elaborado por un guerrero de acá, de la localidad. Y la verdad que esta empresa que hizo el galpón, en ese tiempo y forma, ya está armado, está para ensamblar. Pero bueno, como decía el ingeniero Jorge y acá el señor, primero con esta apuesta de niveles y luego el tratamiento y mejoramiento del suelo, se fundarán las bases para decir, bueno, este es el galpón de la futura planta de separación.